Vamos a comenzar. En este punto yo ya me hice las cejas, hidraté mi cara y puse prebase para como preparar mi cara. Voy a comenzar con los ojos. Voy a estar usando este Paint Pot de MAC que es en el color Soft Ochre. Esta es la primera vez que uso. Esta es como una pre-sombras. Te lo pones antes de las sombras para que las sombras peguen bien, para que agarre el maquillaje bien. Así es que esperamos si me guste. Ok, los bajé un poquito porque estaban muy arriba para que puedan ver lo que estoy haciendo. Ya tengo la prebase en este ojo, ahora la voy a aplicar en este. Voy a poner un pedacito de tape en las orillas de mis ojos. Y voy a tomar el delineador en gel de Maybelline que es en el color Expresso con esta brocha de Morphe que es la M321. Esto es lo que voy a estar poniendo en las orillas afuera de mis ojos. Sacando la línea así y trayéndola un poquito para adentro. Voy aumentando el gel. Ok, ahora de la Chocolate Bar de Too Faced con esta brocha de Morphe en colaboración con Jeffree Star. Es la JS6. Se ve así. Voy a estar tomando ese color cafecito para difuminar todo el gel que puse en el área afuera. Y en este paso de verdad tienes que difuminar un montón. Tienes que ir agregando color, difuminando, agregando color, difuminando. Tienes que difuminar hasta que sientas que ya no puedas difuminar más. Tienes que difuminar, 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 difuminar. Igual de esta barra de chocolate voy a estar tomando el color Salted Caramel. Ese va a ser con esta brocha de Morphe M330. Y voy a estar aplicando ese color arribita para que se vea difuminado. Aquí arribita solo lo voy a mantener por encimita de la cuenca aquí. Es solo para que no se vea esta línea tan dura y para que se vea un poquito más jalado el ojo. Poco a poco lo voy aumentando, así es que voy poniendo color, lo difumino, pongo más color, lo difumino, hasta que llegue a la intensidad que lo quiero. Ok, ahora de esta paleta de Huda Beauty es la Rose Gold. Voy a estar tomando el color que se llama Bubbly. Y ese es el que voy a estar usando en todo el párpado. Quiero un poquito más abierto ese color de los párpados, así es que otra vez de la Chocolate Bar voy a estar tomando este color. Es como un rosita champaña, así lo describiría yo. Se llama Champagne Truffle. Y lo voy a estar aplicando arriba de ese color que ya me puse, arriba de Bubbly. Ahora sí quiero un delineado, voy a estar delineando con este delineador de NYX. Este es el Matte Liquid Eyeliner. Es en el color negro y solamente voy a estar delineando en el área afuera de mi ojo. Y ahora voy a quitar el té para rellenar un poquito más la alita. Ok, ahora con poquita agua micelar en este algodoncito voy a quitar el exceso de producto que me haya caído más afuera del ojo. Y fuera de cámara voy a aplicar mi base, mi bronceador, todo eso. Ahorita voy a regresar para terminar los ojos, pero pues ustedes ya van a ver cuándo haya aplicado mi base y todas. Así es que ustedes lo van a ver. Ya apliqué mi base iluminador y todo eso. También preparé mis pestañas para las pestañas postizas. Solamente las enchiné y usé un rimel, el que sea está bien. Ahora sí voy a terminar mis ojos. Voy a estar delineando con el color de Maybelline en Expresso otra vez. La razón por la que no me gusta usar mucho como delineador, ya sea arriba o abajo en mis ojos, es porque siento como que me los oscurece. Me gusta más que estén como más resaltantes, pero creo que va con este look. Y por eso no estoy usando un color negro. Puedes usar tú un color negro si quieres, pero yo voy a usar este para que no sea tan duro en mis ojos. Voy a tomar el gel con esta brocha de Morphe. Esta no tiene número, pero está pequeñita. Solamente para delinear mis ojos. Y ahora con esta brocha de Morphe, que es la E36. Se ve así. También está pequeña. Está un poquito más grande que con la que delineé. Voy a estar tomando el color Hazelnut. No, Semi Sweet. De esta paleta, también de la paleta de chocolate de Too Faced. Y voy a estar difuminando esa línea debajo de mi ojo. Este color no lo voy a sacar tanto. Lo voy a mantener, tratar de mantener junto con el delineado casi. Y ahora voy a tomar otra brocha. Brocha. Esta es la Morphe M506. Y voy a estar tomando el color Salted Caramel. Y voy a estar difuminando ese color. También abajo, bajándolo un poquito más que el otro. Momento de pestañas. Las pestañas por las que me decidí hoy son estas de Eyeler. Es en colaboración con Vegas Ney. Y se llaman Grand Glamour. Las voy a medir a mis ojos. Las voy a sacar del paquete y cortarlas antes de aplicarlas. Porque estoy segura que están un poquito grandes. Le voy a cortar tanto así. No sé si puedan ver. Y para pegarlas voy a usar el pegamento de Kiss. Me sorprendió que fácil fue ponerme estas pestañas. Las voy a enchinar un poquito. Voy a aplicar un poquito de delineador negro debajo de las pestañas. Este es de Fenty Beauty. No tiene nombre que yo vea. Oh. Se llama Cause I'm Black. Ahora voy a aplicar Rivel en las pestañas de abajo. Y pues los ojos están terminados. Se ven muy bonitos. Me gustó mucho como se ven. Voy a terminar con mis labios. Y los dejé para el video. Porque voy a hacer un clásico rojo. Tú puedes hacer el color que tú quieras. Pero siento que el rojo siempre es muy clásico para Navidad. Voy a pasar mi esponja. Solamente tiene polvo traslúcido. Es lo que sobró de cuando sellé mi cara. Wow. Fue mucho creo. Y voy a delinear mis labios con este lápiz labial. En el color Chestnut de MAC. Es un café. Como un café oscuro. Y voy a traer este color un poquito hacia adentro de las orillas. Y un poquitito en el centro. Porque eso le va a dar como un look difuminado ya cuando ponga el labial. O ombre. Mi labial rojo va a ser este de Too Faced. Es el Melted Matte. Es mate. Este es en el color Lady Balls. Quiero algo más para que de verdad resalte. Voy a tomar este delineador de ojos que compré en México. Es en el color rojo. Es de Natural Girl. Solo casi en el centro. Y pues bueno. Este es el resultado final. Me gustó muchísimo como se ve. Me cambié mis accesorios para que se den una idea más o menos de con qué se vería bonito. Espero y les haya gustado este maquillaje tanto como me gustó a mí. Ya saben que si les gustó no olviden darme una manita arriba. Dejarme un comentario. O también tengo Instagram. Por ahí también me puedes contactar. En algún lugar de la pantalla te lo dejo. Como siempre les digo no te olvides de ser bonita o bonito como tú por adentro. Porque todos somos únicos y especiales. Espero y pases unos bonitos días, tardes o noches a la hora que estés viendo este video. Feliz domingo y nos vemos hasta la próxima. Bye.